El verso poderoso La fórmula para orar correctamente Yo soy espíritu divino En Dios yo vivo, me muevo y tengo mi ser Ya formo parte de la expresión de Dios Y expreso perfecta armonía Yo individualizo la omnisencia Yo tengo directo conocimiento de la verdad Yo tengo perfecta intuición Yo tengo percepción espiritual Yo sé Dios es mi sabiduría De manera que no puedo errar Dios es mi inteligencia No puedo sino pensar correctamente No hay pérdida de tiempo Ya que Dios es el único hacedor Dios actúa a través de mí De manera que siempre estoy actuando correctamente Y no hay peligro De que yo ore incorrectamente Yo pienso Lo he indicado De la manera indicada En el momento apropiado Mi trabajo siempre está bien hecho Porque Es el trabajo de Dios El Espíritu Santo siempre me está inspirando Mis pensamientos son frescos Nuevos, claros Y poderosos Como cuadran a la omnipotencia Mis oraciones son Manufacturas del Espíritu Santo Poderosas como el águila Y mansas como la paloma Salen en el nombre de Dios mismo Y no pueden regresarme Vacías Cumplirán aquello que a mí me plazca Y prosperarán en aquello A que sean dirigidas Doy gracias A Dios por esto Gracias